Buenos días, yo soy Dr. Choi. Yo soy un cirujano bariátrico en Miami, en Fort Lauderdale. Yo tengo un fellowship de bariátrico en UC Davis, y yo hace más de 5,000 cirugías aquí en Miami y Florida. En mi oficina, yo tengo financiamiento, y si usted tiene interesante en la manga gástrica o laparoscopic gastric bypass, llamando a la oficina a 305-821-3795. Sí, yo acepto clientes de Dominicana, de Puerto Rico, Texas, y todos los Estados Unidos, y también los países internacionales de Switzerland, y también Inglaterra. So, cuando usted quiere un consultado conmigo, es gratis, y yo puedo hacer la consultada con Zoom, o para celular. Si usted no necesita hacer unas vacaciones aquí, o toma un avión para hacer un consultado conmigo. Gracias.